Elizabeth, este tema expresa algo muy importante que es tener esperanza y perseverancia Ya, volviste a decir dos palabras claves Yo lo quise también hacer así porque un momento en que yo perdí mi esperanza y la perseverancia me la quebraron las personas a mi alrededor por situaciones en las cuales yo no sabía que yo estaba combatiendo Pero qué bonito saber que eso no fue algo para yo quedarme sentada llorando sino que me dio la fortaleza de volver a recobrar esa esperanza en Dios y esa perseverancia ante las cosas de la vida que ya me traen pero ya las tomo como una enseñanza y no algo que me va a destruir Yo les cuento que joven tan centrada en las cosas de Dios confiada en Dios y eso lo tenemos que practicar nosotros porque expresamos cosas, hacemos cosas y muchas veces no estamos muy enfocados realmente en lo que Dios quiere de nosotros y es la relación Bueno, creo que lo más bonito es primero tener esa relación tú y el Padre porque en realidad muchas veces nosotros decimos que buscamos a las personas pero no es así en realidad es Dios quien nos las pone en cada etapa de nuestra vida para esas personas que vas conociendo ellas puedan ser una corriente de ayuda para tú poder crecer como persona Ahora que hablamos de amistades quiero empezar rápidamente con las primeras amistades que nosotros vemos que son nuestros padres cuando nosotros llegamos a este mundo y abrimos nuestros ojos las primeras personas que vemos son nuestros padres pero el por qué, por qué será bueno, el por qué es porque esas son las personas que Dios trajo para que ellos hagan nuestra identidad ellos nos deben formar ellos nos deben decir lo que está bien y lo que está mal y cuando nosotros vamos creciendo tenemos que tomar las cosas buenas que nuestros padres nos han dado con las malas igual para poderlo insertar a las personas que vamos conociendo y gracias a que yo aprendí eso de mis padres es que he podido yo acertar lo bueno de ellos más también lo bueno que yo también yo misma por mis propias experiencias las he también tenido que tomar para las nuevas amistades que Dios me ha traído gracias Elizabeth porque has expresado y has traído a conciencia algo muy importante estar firme en la dificultad y poder expresar y poder lograr aunque es difícil pero nada es imposible para Dios y si Dios con nosotros ¿quién contra nosotros? ¿verdad? ¿verdad? ¡Gracias!